Eduard ajusta más de siete años como empleado de Envarias, tres de ellos recorriendo el centro de la ciudad. Hoy se llevó el susto de su vida, al intentar vaciar una de las canecas en el sector de la valladera. Allí habían depositado un cadáver. Hicimos la labor de vaciarla y en el vacío ya fue que se salió el cuerpo que venía empacado en dos costales. Al lugar llegaron amigos y familiares de la víctima, que confirmaron que se trata de la propietaria de un almacén de tapicería para carros, de más de 50 años de edad, reconocida en el sector porque inició como recicladora e instaladora de lujos y accesorios. Sus familiares la reportaron desaparecida hace dos días. Uno reconoce a la familia, sea por un dedito o por cualquier mínimo detalle, uno conoce a su familia y por medio de la espalda y las manitos yo sabía que era mi tía. En lo corrido de 2014, 49 mujeres han sido asesinadas en Antioquia, 19 de ellas en Medellín.